A su nombre, a su nombre la Biblia dice que Dios está buscando que cosa, diga conmigo adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pregúntale a tu vecino que te queda al lado, yo no sé si eres un adorador, pero yo vine a adorar a Dios, aleluya, yo vine a glorificar a Dios, yo vine a darle la gloria al que gloria se merece, a su nombre, a su nombre, a su nombre, levanta tu mano y adórmalo, levanta tu mano y glorifica. Vos Padre, te bendecimos en esta hora y te damos la gloria, es que el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice, voy a sentar un momento de gloria a Dios, porque queremos ir a lo que vinimos, ¿verdad que sí? Porque de mí no hay mucho que hablar, ¿cuánto adoran la gloria de Dios? Pero de Jesús sí, ¿cuánto creen que de Jesús sí? Bueno, el pastor lo decía, es que este es mi casa, yo no estoy aquí invitado, para los nuevos que no me conocen, yo soy de aquí, ¿cuánto dicen a mí? ¿cuánto saben que yo soy de aquí? Esta es mi casa, yo tenía una salida para West Palm Beach en esta tarde, y esta podemos estar ministrando en West Palm Beach. ¿Quieres predicar arriba? yo no tomo ese problema que no es el hermano de mi casa lo estoy diciendo en él a su nombre y tenía que predicar en pues pa' cuisa, aleluya, pero dije no, voy a llamar allá a mis hermanos unidos en Cristo porque hace tiempo, y el pastor de ese hace mucho tiempo, hermano, ya hace casi 4 años que no pasaba por aquí, cuando adoraba la gloria de Dios el tiempo fue hermano, aleluya pero la misma dice que por causa de que de los escogidos de los escogidos, de los escogidos reciban un saludo de mi mamá de José y hasta ahora mismo hay un pulpo en la iglesia los líderes de la iglesia, le mandan un saludo acabamos de llegar ayer de Cuba amén, gloria de Dios estábamos ministrando la convención de pastores allá y Dios se glorificó, hay una necesidad grande en Cuba pero hay un hambre de Dios grande allá ¿cuándo dicen amén? ellos no tienen comida, ellos no tienen ropa pero las iglesias están llenas de gente alabando y glorificada en nombre del Señor, denle una clave al Señor a su nombre a su nombre cuando el rey, el pastor de la iglesia, el ministerio de proclamación nos encontramos en Lansing, Michigan aleluya allí, tiene una iglesia allí puede ir cuando quiera ir aleluya ponga su abrigo y allí llegue primero, que conmigo me acompañe Maitito que luego es que levante la mano el hombre de las cámaras y en la casa se lo voy a dar se le aplaudan al Señor ahí empieza el grito dice que pertenece a una de nuestras iglesias hijas y me dice que fue conmigo para Cuba y fue una bendición el hermano hizo de todo hizo de trofé, hizo de fotógrafo oye hermano, se fue muy múltiples ¿cuánto dura la vida? la que me va, si no quiero hablar más vamos a la palabra, a su nombre a su nombre ¿cuánto quieren una palabra de parte de Dios? muy poca gente, ponte de pie, aleluya ¿cuánto quieren una palabra de parte de Dios? perdida del vecino, no me moleste cada vez en una parte buena a su nombre, a la gloria palabra de Dios, palabra que edifica palabra que transforma palabra que da fe palabra que levanta palabra que pude el yugo palabra que salió palabra que funciona palabra que respeta los demonios ahora la gloria de la iglesia ahora, ¿cuánto bendice? la gloria de Dios, a su nombre gloria levanta tu mano y diles Dios, va, habla que tu pueblo escucha aleluya vamos, levanta la mano y diles Dios, va, habla que tu pueblo escucha a la mano, ¿sabes de que es la hora? a su nombre padre, mientras predico tu palabra sal al enfermo libero del cautivo rompe, Dios mío la cadena de piedad gloríficale que esta palabra corra que esta palabra se glorifique en el nombre poderoso de Jesús déjame predicarla con mi autoridad déjame predicarla Dios mío con libertad déjame predicarla padre, convulsión de la cual lo tenés acostumbrado Dios mío predicaré tu palabra y lo haré para la gloria y honra de tu nombre y después lo dice amén hermano aleluya le decía el pastor aleluya aunque vayamos en la barca y se sacuda Cristo va con nosotros amén y te voy a decir una cosa más celso Jesús nos dijo que pasáramos al otro lado aleluya ¿cuánto dicen amén? y aunque venga tempestad que venga prueba lucha aleluya y Cristo dijo que íbamos a pasar al otro lado ¿cuánto dicen amén? esa es la palabra y la de Dios ha sido más descrita en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice amén te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará los mismos y los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que índes a tiempo y fuera de tiempo regalduye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando surgirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se abandonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras la fábrica pero tú dile a tu vecino pero tú no, no, dile pero tú se sobrio todo su forma de las prisiones haz la obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano aleluya y ahora es donde vamos a predicar he feriado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue gusto en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y yo les pregunto aquí ¿cuánto ama la venida del Señor? a su nombre a su nombre a su nombre pero quiero aleluya que no siente la alabanza previsa a ver si no se trata en la de ella gloria a Dios a su nombre es para mí un privilegio un gozo para aquí que me den este lugar este lugar es salvo este lugar nos va por el mundo alabados dedicar la palabra aquí no es patrón no que alabados sea Dios sino para los que Dios se para unge y envía cuando muero la gloria de Dios a su nombre y que el pastor me dé la oportunidad de tomar este altar para mí un privilegio amén es eso sabe que lo amamos mucho y lo amamos de corazón igual que los líderes de la iglesia cuando dice que amén le oraba al Señor y le decía Señor gloria a Dios yo quiero que tú me dé una palabra veníamos cansados de Cuba vivimos allá entrando hermanos en una fila de provincia en muchas iglesias estábamos cansados benditos sea Dios pero hermanos ¿cuánto saben que este trabajo nos sacaba de que no lleguemos al cielo? a su nombre y le decía Señor dame una palabra para la iglesia unidos en Cristo cuando el pastor me dijo si vente con nosotros predicamos la palabra gloria a Dios aleluya el Señor me llevó a esta porción de la Biblia y cuando yo estaba leyendo alabados sea Dios porque el apóstol Pablo estaba aconsejando a un ministro joven un ministro alabados sea Dios que había tomado la determinación de servirle a Dios pero no solamente de seguir a Jesús sino dejarse usar por él Timoteo ¿cuánto adoran la gloria de Dios a su nombre? ¿a su nombre? alabados sea Dios la Biblia dice que el que pone la mano en el alabo no retorna hacia atrás alabados sea Dios sino que sigue hacia adelante pero con nosotros Timoteo tenía el deseo Timoteo tenía el coraje Timoteo tenía la determinación Timoteo aleluya quería que Dios no usara pero aleluya ¿cuánto saben que eso no basta? hace falta hombres y mujeres que vayan delante hombres como Pablo que te digan mira Timoteo esto es así yo he peleado la buena batalla yo he acabado la carrera yo he guardado mi fe a su nombre y Pablo me decía a Timoteo que he acabado la carrera ya conmigo he acabado la carrera no, no, no yo no sé si estás entendiendo diga conmigo he acabado la carrera yo creo que lo que estamos aquí nadie lo ha acabado no, hermano levanta el mano que ya acabaron la carrera no, 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 no estoy corriendo esta carrera cuántas horas la gloria de Dios a su nombre pero este hombre me llama la atención me ha grabado bendito sea Dios que cuando él está incluyendo a este ministro joven cuando él está hablando si tú lees la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo tú encuentras este hombre aconsejando incluyendo formando bendito sea Dios a este joven y aquí ya en el capítulo 4 le dice he acabado la carrera y cuando yo leía esto yo decía Dios mío que hombre que caridad de serbo de Dios un hombre que pueda decir en vida he acabado la carrera cuántos veces eso es digno aleluya de dar la gloria a Dios a su nombre a su nombre un hombre que en vida pueda decir he acabado la carrera alabado sea Dios hay que estar seguro hay que estar consciente bendito sea Dios que tú has hecho lo correcto delante de Dios hay que estar pero más alabado sea Dios que seguro que tú has dado de integridad delante de Dios y el apóstol Pablo lo pudo decir he acabado la carrera y cuando yo le decía al Señor que tú quieres que yo le predique a esta iglesia maravillosa que amamos el Señor le da un tema y yo quiero que tú le des la mano a tu hermano que te queda al lado le des la mano y le diga esto no es del que lo comienza esto es del que lo termina a su nombre a su nombre dirá tú vecino esto no es del que comienza vamos vamos esto no es del que comienza esto es del que puede terminar a su nombre a su nombre a su nombre porque cuantos hoy en día no están a nuestro lado personas que empezaron con un entusiasmo tremendo personas que cuando llegaron a la iglesia se convirtieron a Cristo y lo vimos aleluya darle su corazón dijimos Dios mismo esta persona mira que bien mira que motivado mira bendito sea Dios como alaba al Señor pero después que vinieron las pruebas después que vinieron las luchas después que vinieron las tribulaciones después que empezó el diablo salondeando alabado sea Dios aleluya no quisieron seguir corriendo esta carrera pero dirá tú vecino yo no voy a seguir corriendo yo no voy a seguir corriendo para terminar a su nombre a su nombre a su nombre porque cuantos recorrecientes cuantos han retrocedido cuantos que estaban la bendicidad tú miras para la banca y ya no ves su cara y eso no da tristeza eso no da dolor en nuestro corazón bendito sea Dios mira cuando yo llegué y vi ciertas caras le dije me da gusto que todavía estés corriendo esta batalla corriendo esta carrera aleluya yo estoy seguro que las personas también sintieron el mismo gozo por mí porque seguimos corriendo porque el apóstol Pablo miraba la vida cristiana como una carrera por toda la gloria de Dios el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le ponía la perspectiva de la vida cristiana como una carrera una carrera aleluya que había que correr una carrera alabado sea Dios que iba a retirarse que iba a venir obstáculo una carrera bendito sea Dios que posiblemente en muchas partes del camino no iba a tener aliento ni fuerza para seguir adelante pero también bendito sea Dios el apóstol Pablo que en esta carrera hay un ganador hay un premio y encienlo a su nombre a su nombre esto es el que comienza esto es el que termina porque hay personas alabadas sea Dios que han confundido este caminar cristiano lo han cogido con emocionalismo y que me decía el Señor aleluya dile a la iglesia que esto no es emocionalismo que es el que se guía adelante cuando dice a su nombre y ya tú decimos los emocionalistas que no llegan ni al segundo ramo aleluya a su nombre los emocionalistas que no llegan ni al segundo ramo porque es el que tú ves el que tú ves muy loco aleluya ten cuidado bendito sea Dios porque esta carrera es más de lo que de caballo de carrera este camino la batucía en frente de ese extremo esta carrera es de dar paso seguro el paso concreto alabamos en Dios hasta que lleguemos al cielo en cuanto vemos la gloria de Dios en su nombre este camino no es la locura que el apóstol Pablo le decía a Timoteo Timoteo te encarezco delante de Dios que juzgará a los mismos y los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra ay te lo voy a decir a la vida tú ves si no predica la palabra no 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 tú ves si no predica la palabra tú tienes que predicar la palabra a su nombre porque cuando sabe que dice mal porque vayamos y dediquemos a la verdadera a toda criatura diga a toda criatura a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo redactuye rebrande exhorta con toda paciencia y doctrina y después le digo porque yo ya estoy para ser sacrificado lo voy a conocer con la historia del apóstol Pablo y lo que tuvo que pagar el precio por servirle a Dios bendito Señor que fue entregado aleluya por apelar a César pero la palabra aquí él dice pero he peleado la buena batalla he acabado la carrera he acabado la carrera y yo le decía Señor que tú quieres hablarle a unidos en Cristo y el Señor me decía háblale a mi pueblo ciertas cosas que yo quiero que ellos sepan para que puedan terminar su carrera como Pablo a su nombre a su nombre a su nombre para que ellos también un día puedan decir aleluya he acabado la carrera mira mi hermano yo estoy loco por levantar mis manos delante de Dios yo estoy loco bendito sea Dios por un día en la presencia de Dios decirle Señor yo he acabado la carrera a su nombre y yo le decía dile a mi iglesia ciertas cosas que necesitan para que puedan terminar la carrera cuanto adorna la gloria de Dios a su nombre a su nombre a su nombre oh aleluya dile dile señora enséñame enséñame a correr esta carrera enséñame a pelear la batalla dile Señor enséñame a guardar el depósito de la fe para poder acabar aleluya a su nombre a su nombre oh levanta la mano y adora Dios levanta levanta tu mano y adora Dios levanta tu mano y glorifica el Rey y el Rey y Señor y señores y diga a tu vecino sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo no te detenga a su nombre a su nombre a su nombre Yo le decía a ese señor ¿Qué tú quieres que yo le diga? Porque a mí me gusta dedicar Porque el Espíritu Santo me da Y me dijo primero Dile a mi pueblo Que lo doy a mí Que corra Esta carrera Diga todo conmigo Con voz No, 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 no Porque hay gente que la está corriendo Pero toma de cajo Por ahí le dicen caralimón Y tú sabes por qué se debilitan pronto Y tú sabes por qué no tienen alcanzado el calardón A la mía, porque siempre están amargaos Siempre están peleando Siempre están lindas De gozo, aprueba, gozo Divulaciones, gozo Entre canales, gozo Escanse, gozo Gozo, gozo, gozo Con gozo, con gozo Con gozo, con gozo A su libre Yo no he visto personas Que van a dar apoyo Y dirán hermanos Te contaminan de una manera Que te libera hasta la fuerza De seguir corriendo Porque van a ir hermanos Y van a ir mordiéndose a la oreja Pedillando Maldiciendo Y están corriendo esta carrera Pero no pueden avanzar ¿Sabes por qué? Porque la raíz Es la amargura de su vida No lo dejan A él ya llegada Pero díganme si no hay que correr Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo A su nombre A su nombre En el libro De hechos En el capítulo 20 Y verso 17 Al 24 Dice la palabra Del Señor ¿Cuánto puede bendecir el nombre Del Señor hermano? ¿Cuánto puede bendecir el nombre Del Señor? Aleluya Bendito sea Dios Libro de hechos Bendito Bendito sea Dios Oh Qué lindo el Señor A su nombre Oh Gloria Gloria Yo siento una bendición De parte de Dios Preciosa A su nombre Dice así Enviando pues Desde mi leto Y el beso Vado despidiéndose De esta iglesia Y su llamada A los ancianos De la iglesia ¿A quién? Cuando vinieron a él Les dijo Vosotros sabéis Cómo me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré en Asa Sirviendo al Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas Pruebas Que me han pedido Por las acechanzas Del judío Y como nada Que fuese útil He reúno De anunciarlos Y enseñarle Públicamente Y con la casa Identificando a judío A ti De hacerse Del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Ahora de aquí Ligado yo estoy En el Espíritu Y voy a Jerusalén Sin saber lo que a mí Me ha de acontecer Salvo Que el Espíritu Santo Por toda la ciudad De verdad Testimona Diciendo Que me esperan Prisiones Y tribunaciones Pero de ninguna De estas cosas Hago ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que tú entiendas En el otro lado Dijo Yo estoy seguro Consciente Tengo la revelación Que me van a esperar Cosas malas Me van a perseguir Van a venir Alemania Persecuciones Van a venir pruebas Pero el apóstol Pablo Dijo Yo no hago caso De estas cosas Alabado Señor ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo Quería correr Su carrera Su carrera A su nombre A su nombre ¿Y cuántos de nosotros? Cuando nos enteramos De las pruebas Cuando nos enteramos Que hablan de nosotros Cuando nos enteramos Que nos quitan el PIB O no tenemos dinero Para la renta Tú lo ves que se desinfla Y ya no quieres correr Yo no sé si tú Vuelves a la palabra a Dios Si tú vuelves a la palabra a Dios Levanta la palabra A su nombre Pero Pablo no Pablo decía Yo sé que me esperan Grandes cosas Yo sé que me viene Persecución Yo sé que voy a tener Padecimiento Pero yo no le hago caso A esas cosas Yo no las estimo Bendito sea Dios Para siempre ¿Cuál es la actitud Del cristiano Que corre una buena carrera No le puede hacer caso Hermano A la adversidad No puede oír Lo que el diablo te dice La Biblia dice Que él anda Como reón Prudiente Buscando a quien devorar Pero también la Biblia nos describe Y nos dice Sobeteo Pues adiós Resistir al diablo ¿Y de vosotros? ¿Y de vosotros? ¿Y de vosotros? ¿Y de vosotros? Y de vosotros Tranquilos Sigue corriendo Esta carrera A su nombre La Biblia dice No hago caso Ni estimo Preciosa mi vida Para mí mismo Total de que acabe Mi carrera Con un gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor En otras palabras Era cuando el pavo Se había determinado A correr Esta carrera Sin que estas cosas secundarias Le engañen dos Pero vean En el pueblo de Dios Sucede lo contrario Oye En el pueblo de Dios La gente Tú lo ves con un ánimo Con un empujo Y tú lo ves Tremendo pastor Que quiere que haga Pero cuando viene La primera prueba Tú no nos encuentras En la iglesia Ya tú no nos encuentras En el corto de oración Ya tú no nos encuentras En los ayunos Ya nos hacen evangelizar ¿Sabes por qué? Porque adienten Malas pruebas Adienten malas articulaciones Adienten bendito sea Dios Más lazosa Que el gozo De correr Esta carrera Que nos da vida eterna A su nombre A su nombre Dile a tu vecinos Corre esta carrera Con gozo Dile a dejar la cara De vos Y corre con gozo Dile con gozo Con gozo A su nombre Que van a haber impuera Si van a haber impuera Que van a haber impuera Que van a haber impuera Que van a haber intersección Que van a hablar mal de ti Que van a decir Falsos testimonios del Dios Van a ser Aleluya Lo hicieron de Cristo Pero él puso El gozo Por delante Aleluya Para llegar a la cruz Y morir Bendito sea de verano vecino Esta carrera Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Con gozo Así es Gloria El cristiano Tiene Que aprender A caminar Y correr esta carrera Con gozo Amén Pero no En los años De ministerio Cuantas cosas Que han pasado Cuantas Placenas Cuantos Apagos Cuantas Batales Pero si yo hubiera dejado Que esas reyes de maldura Me hubieran contaminado No solamente Me hubiera contaminado yo Sino que hubiera También yo Contaminado a muchos Pero sabe lo que No me produce en el corazón Como pago No le hago caso Y sigo corriendo con gozo Para todo es difícil Claro Es difícil Que Que Tu tengas problemas Con alguien Que se te levante Una adversidad Que tu no tengas dinero Que tu estés enfermo Y tu me digas Corre con gozo Aleluya Pero que dice la Biblia En el libro de Felipe Y dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Va levando la mano conmigo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Levando tu mano Y adora A su nombre Gloria Entonces que hacemos con esto ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿Y qué hacemos con la fortaleza Que nos da el Señor? ¿Ah? Con gozo Con gozo Los cristianos Tú lo ves hoy en día Hermano Y van a caminando Y tú ves cristianismo Hoy en día Y dice Dios mío ¿Por qué el cristianismo Tiene que caminar así? Y tiene que caminar así Si le sirve a un Dios De poder ¿Ah? ¿Ah? Y tú lo ves siempre Tú ves siempre Amargado Porque le hacen más caso Las cosas negativas Que se gozan Por cuando Dios Hace cosas positivas Y milagros En la pastilla ¿Sabes lo que ha entendido Yo en este caminar? Que yo le hago caso A Pablo O sea Dios A Nenina Yo he dejado Hace mucho tiempo Hacerle caso A San Palaz Todavía Y no se sabe Porque ellos vienen ¿Sabes para qué? Para quitarme el gozo De lo que yo estoy edificando Y para que yo Estacane a la camina Amargado Y dice Tú ves Él no va a poder llegar Él no tiene fuerza Dios no lo va a usar Él no sirve para nada Pero yo le digo Es verdad Aleluya Pero hay una palabra Hay una progresa Que dice Que Dios todo puedo Que para el decreto De posible A su nombre Crea en el Señor Jesucristo Y serás salvo Y serás salvo tú Y toda tu casa A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre De la camina Y la corte Y cuando viene Yo le digo No señor El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio ¿No dice Se poniendo sin pago? ¿Cuántas veces Vamos a cantar? El otro no van a Lo que ha cantado Se canta De verdad Quiero ver Lo que va a cantar Y porque Cuando viene El primer problema Te les inflas Vamos Adaba a Dios Adaba a Dios Adaba a Dios Si puede Adaba a Dios Vamos levanta la mano Adaba Adaba a Dios 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 Adaba con gozo Adaba con gozo Adeluz No con tristeza No con necesidad Levanta tu mano Adaba Con gozo Con gozo Con gozo A su nombre Mira mamá Cuando yo veo La victoria de Cristo Pablo yo veo Lo que le contestó A Cristo Todos sabemos Que la rebeldía Del hombre Llegó al punto Que no tenía salvación Que el hombre No podía hacer nada Para establecer Su relación con Dios Pero Dios En su misericordia Mandó a su hijo El libro de Juan 316 Dice que de tal manera Amó quien Amó quien Que entregó Para que todo aquel Que en el crea No se pierda No se pierda Y dice la palabra De Dios Bendito sea Dios Y en el Reconciliar A una familia Y el ser El primogento De muchos hermanos ¿Cuánto dura La gloria de Dios? A su nombre Y mira que Cuando Cristo vino Cristo sabía A lo que venía Porque muchos de nosotros Nos convertimos A Cristo Y muchos Llegamos 10 años 15 años 20 años Y todavía no sabemos Lo que Dios quiere hacer Con nosotros Por favor A la gloria de Dios Por favor a la gloria de Dios Porque andamos en el mismo ¿Puedes hablarlo? No, no, si puedes hablarlo Pastor Te voy a hacer una pregunta A mí me invitaron aquí A predicar palabras Y tú se levanta la mano Y dice Habla yo más que tu pueblo Escuche Muy roca gente Nadie quiere escuchar Palabra Y habla yo más Que tu pueblo Escuche Muchos de nosotros No sabemos el propósito De vivir para nuestras vidas Muchos de nosotros Muchas veces Estamos dentro de las iglesias Y ni siquiera sabemos Lo que Dios quiere hacer Con nosotros Muchas veces Llegamos 10, 15, 20 años Dentro de las iglesias Y todavía no hemos percibido Ni encontrado El propósito Y el plan de Dios Para nuestras vidas Pero no Cristo Cristo sabía Lo que venía Él sabía que venía A redimir al hombre Armando servido del pecado Y de la separación de Dios Cristo sabía Que tenía que morir En la cruz del Calvario Pero me llama la atención En el libro de Aleluya De Rebo Capítulo 12 En el verso 2 Que dice Que él poniendo El gozo Por delante Sufrió la muerte Y muerte de cruz ¿Sabe por qué Cristo llegó? Porque Cristo puso por delante El gozo Aleluya De que tú fueras malo Y de que yo fueras malo A su nombre Cuando Cristo Valoró Lo que iba a pasar Con el ser humano La televisión del hombre Comparado con su azote Su crucifixión Cristo se gozo Porque Cristo dijo Me van a moler Me van a crucificar Me van a enterar Claro Me van a poner corona Bendito sea Dios Porque ya estaba profetizado En el libro de Isaías Capítulo 51 Capítulo 53 Alabándose a Dios Pero Cristo dijo A mí no me importa Lo que hagan conmigo Yo voy a la cruz con gozo Aleluya con gozo Con gozo Pero yo quiero que la humanidad Se salve Se salve Se salve A su nombre A su nombre A su nombre Y el cristiano Debe ser igual El cristiano debe andar con gozo Por ahí Para el que no tiene a Cristo Cuando te vea Diga Dios mío Yo quiero el Dios ¿Ves? ¿O no? Amén Ah, porque a veces Representamos un Dios A la gente Un Dios amargado Un Dios sin poder Un Dios sin ilusión Un Dios que cuando yo Me miro la cara Y digo Pero si duele Aleluya Y tú recibiste Desde el cautivo Del Espíritu Santo Si yo recibí Desde el cautivo Del Espíritu Santo Bueno Es que tú sientes Con el poder Que dice el libro De hecho Capítulo 1 Verso 8 Que dice Que recibiría poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Dónde está el poder? Aleluya Para echar una sonrisa ¿Dónde está el poder? Aleluya Para abusarte ¿Dónde está el poder? Aleluya Para que cuando venga Prueba, lucha A mi de inulaciones Tú levantas tus manos Y tú digas Yo le voy a su alumno Yo le voy a su madre Yo le voy a su miércoles Yo le voy a su mujer Yo le voy a su tierra Sábado lo mismo A su nombre A su nombre Muchos los gozamos El domingo Pero cuando llegan El deluje A su nombre ¿Ah? ¿Ah? En la iglesia Tú todos los encuentras Vos acuntos a la idea En el canto Como el chivo A su nombre Y cuando te la empiezan Una mujer Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Es que no entiendes Lo que me está pasando Sí, hermano ¿Qué te está pasando? Mira, hermano Mi mujer Me peleó ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver Que tu mujer está despeleado? La Biblia dice Aunque tu madre Te deje Cristo Con tu Dios Con tu Dios Te recogerá Con todo lo que llamo A su nombre Que el jefe Conocó Abajo Mira, hermano ¿Y qué tiene que ver Que el jefe Está despegando el trabajo La Biblia dice Si en el salto 23 Y yo va En mi pastor Y nada Alabado Señor ¿Qué pasó? ¿A su nombre? Sí Es que me dejó El hermano El amigo Se me fue Alabado Señor Tú no sabes La soledad Que tengo Mira, mi hermano Dejame decirte Lo que dice la Biblia La Biblia Cristo dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Tú no estás solo Contímate al Padre Contímate al Hijo Y contímete El Espíritu Santo De Dios Levanta la mano Y Dios Con tu suelo ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces tú Me decís Oye, el gozo del domingo Es más Yo veo Que ya se le fue el gozo Todavía Subo a Pablo Con los toritos Para que la gente Se goce Hay gente Mira, hay gente Que cuando están los toros Tú lo ves más ¡Uuuuuh! Y cuando empieza la palabra Tú ves como que Empiezan a seguir la acera ¡A su nombre! Y no sabes Que me estás amando Porque me quiere No ama No ama Levanta la mano Y Dios me ama Dios me ama Dios me ama Levanta la mano Y Dios te está hablando Porque me ama Me ama Me ama Me ama Por eso yo tengo que caminar Y Pablo dijo He acabado He acabado He acabado ¿Por qué El apóstol Pablo Pudo decir He acabado Mira, si tú Le vas y buscas Los sufrimientos De un apóstol En la Biblia Cuando tú Él Habla Tú te encuentras El apóstol Pablo Diciendo En azotes En frío En hambre En desvelo En alguno En asalto Azotado Pero sigue diciendo Pero todas estas cosas Las tengo como basura Todo lo que soy Todo lo que sé Todo lo que tengo Lo tengo como basura Para alcanzar a Cristo ¿Quién es el hombre Que resella todo Por Dios Sino aquel que tiene gozo ¿Quién es el hombre Que se goce De todos los cultos Fuera de los cultos Sino aquel que sabe Lo que Dios hizo a usted Pero hay mucha gente Dentro de la iglesia Que ni siquiera Está seguro De su salvación Por eso Cuando viene la prueba Todo lo que ha marcado Maldiciendo Echando mala palabra Diciendo un bando De grosería Mirándote con cara Amada Y si le puede dar Un puño Y te lo dan Levanta la mano Y adiós Y le dice Pero vean Que a todos los cristianos Que estaban acosados Dentro del mundo Dentro de la iglesia Pero le apunto el papo Le apunto el papo Digo Yo he puesto El gozo por delante Yo camino esta carrera Con gozo ¿Sabe por qué hermano? Porque este camino No se puede caminar amargado ¿Cuánto saben que el cristianismo No se puede caminar amargado? A ver Levanten la mano ¿Cuánto saben que el cristianismo No se puede caminar Con falta de perdón? ¿Mano? ¿Cuánto saben que el cristianismo No se puede caminar Con guía? ¿Mano? ¿Cuánto saben que el cristianismo No se puede caminar Con envidia? ¿Mano? ¿Cuánto saben que el cristianismo Alabado sea Dios No se puede caminar Con raíces de amargura? Porque no solamente Te contamina También contamina El que está a tu lado A veces el que está al lado No se puede gozar Porque tú estás ahí Amargado al lado de él Amargado a Dios Y a Dios A su nombre Amargado a Dios Amargado a Dios Y a Dios ¡A su nombre! Y tú dices Dios mío Yo también voy a gozarme Pero qué error Dice De al lado de Pablo ¿Verdad? 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 La luz Aleluya ¿Saben qué? ¿Verdad? ¡Aleluya! ¡A mí Dios me tiene una palabra que es el de este Amén! Amén. Diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Aquí mi pantalla. A su nombre. Gloria. Dios tan hermoso. Es porque veo más gente tan sede. Me parece que están pidiendo que termine. ¿Van a tenerlo? Cristo. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo tenía que morir. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Cristo puso el toso por delante. De ver la humanidad. ¿Qué pasó con la palabra? Abacuyen un momento que en el capítulo 3. Que no tenía nada. Como tú y yo muchas veces. Nos encontramos en esta camina cristiana. Que no tenemos una fuerza. ¿Cuánto te acuerdas conmigo? Que no tenemos. Nada que comer. No tenemos ganas de orar. No tenemos ganas de ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué hizo Abacuyo? Abacuyo. Abacuyo. Aunque no tenga ganas. Aunque liguera a la foresta. Aunque los labraros en mantras. Así adoramos a Dios. Aleluya. Aunque las ovejas sean quitadas de la mamá. Aunque no tenga ganas. Aunque no tenga el producto del olivo. Aleluya. Abacuyo. 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 el sueldo, no, esas no son las cosas que al cristiano le tiene que producir gozo, y muchas veces confundimos el gozo de Dios con las cosas materiales, cuando nos faltan, el gozo se va juntamente de esas cosas a su nombre pero cuando el cristiano sabe diferenciar y cuando el cristiano sabe que su gozo no es lo material, cuando sabe que el cristiano su gozo no es lo de la tierra, sino como Bakú, con el Dios de la salvación que aunque tenga o no tenga, de todas maneras a los francieros, a la mano de Dios tú caminas esta carrera con gozo con gozo, con gozo, a su nombre ¿Quién es el que camina, este caminar con gozo, sino el que está consciente de quien es su salvador y para donde va porque Cristo dijo yo me voy pero para donde para abandonarlo no, Cristo dijo yo me voy a preparar moradas díganme si no yo no sé por qué te afranas tanto con la morada si Cristo fue hacer una celestial cura el arquitecto el ador a la gloria de Dios vamos a darle la gloria de Dios a su nombre darle la gloria de Dios a su nombre a su nombre a su nombre aleluya a su nombre a su nombre pero cuantas cosas nos dicen el gozo si el pastor no me saluda se me ve el gozo si el músico no trae la canción que a mi me gusta se me ve el gozo y si el trabajo el jefe no me aumenta se me ve el gozo si el carro se me poncha de salir para el culto se me ve el gozo y tú ves alante del cristiano que ya anda hermano se caminando con mi hermano caminando todo lo que tú dices que te pasa es que estoy atribulado es que tú no tengo fuerza alabado sea Dios pero eso es una cosa vamos a decir esta oportunidad hablo con Dios y le digo Señor quítale mi este animón y Dios le digo papo papate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad cuando puedes ver yo se cuente en ti vamos a darle la gloria en el representador a su nombre a su nombre cuánto ya tenemos gozo en esta hora cuánto ya tenemos gozo en esta hora caminamos con gozo si o no hermano con gozo cuánto levantan las manos con gozo y amaban a Dios en esta hora a su nombre la apertura fuera el desayuno fuera poniendo el gozo por delante sufrió la muerte y muerte tú sabes por qué tú ir con gozo para la cruz tú sabes por qué muchos cristianos todavía hoy no se han llegado a crucificar su carne porque han en gozo muchachos se te meten en el mismo martillo que dan en la cabeza adora la gloria de Dios levanta levanta la mano y adora a Dios levanta tu mano y adora a Dios y Dios está hablando con gozo levanta tu mano y adora a Dios a la vida no pierdas el gozo en esta hora de otra mano y adora 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 su nombre y la Biblia dice que crucifiquemos nuestras pasiones y nuestro hombre para el mal pero sabemos qué no lo hacemos porque estamos amanecados las iglesias las iglesias están llenas de hombres y mujeres corriendo esta carrera amar amanecados con una vida con una vida de amargura con una vida de planta de pedrón con una vida de esposa y ya no y llega lo menos que se muere una iglesia pero porque esto no es la iglesia aquí no es la iglesia no es más la iglesia sigue siendo poderosa en la iglesia se sigue moviendo el poder de Dios aquí todavía Dios sana aquí Dios todavía se mirar aquí Dios todavía transforma amamos a Dios pero tenemos que venir goceso con un corazón sensible y mostrarlo en la presencia de Dios y decirle Señor debe correr esta carrera con gozo con gozo a su nombre ¿cuánto van a partir de correr esta carrera con gozo? ¿cara? 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 ¿con gozo? pues el opinión que Dios nos habla para que podamos llegar y para que podamos alcanzar la corona que Pablo alcanzó es que cortamos esta carrera con gozo y dejo todo para el mundo porque eso no te hace bien Aleluya Aleluya su nombre se espera el gozo ¿cara? ¿cara? ¿cara el gozo? ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! la gloria de Dios suelda 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 que no es el que comienza esto es el que termina esto es el que comienza esto es el que se convierte esto es el que puede llegar al cielo ¿no? ¿no? no me convierte en el 2001 ¿y qué? esto no se trata de que tú te conviertes en el 2001 no se trata de que un día llegas al cielo si te conviertes en el 2001 y sigues con esa maldura te vas a quedar casas de acopio número 1 diga número 1 caminar correr con gozo con gozo número 2 en el libro de los hebreos voy corriendo porque quiero terminar en el libro de los hebreos capítulo 12 del sur mira un segundo que el Señor nos habla para que volamos llegar y podamos un día terminar con el apóstol para esta carrera en el libro de los hebreos en el capítulo 12 verso 1 a su nombre a su nombre a su nombre por tanto dice la palabra por tanto nosotros también teniendo enrededor nuestra gran nube de testigos diga conmigo despojémonos diga despojémonos de todo peso y del pecado toquemos acérdida y corramos con paciencia la carrera que tenemos por el día conmigo despojarse esa es la parte más normal ahí es donde empieza a lo mejor va a ir de gozo pero cuando te dicen despojate no yo no me voy a despojarte no si yo suelo decir algo que nace por sí vamos a su trumbre de besas cuando levanta la mano y adora a Dios que yo me voy a despojar pero quien eres tú para que mira mira el día de la mano va a ir a despojar cuando la Biblia dice el libro de Cristo de modo que si alguno está en Cristo no me va a ir a curar las cosas viejas ¿qué? las cosas viejas ¿qué? ¿que a ti Cristo las hace? ¿Cristo las hace? ¿y sabes qué cosa es algo nuevo? algo que ha desechado el pecado algo que ha desechado la pasada manera de vivir el viejo hombre quien la ha buscado ¿qué les hace? oh algo pues en nosotros el mismo sentir que hubo en quien ¿en quien? Cristo tomó el ser Dios como cosa que aferrarse sino que ser que ¿qué? y tomó forma de siervo y fue a la muerte y muerte tú sabes lo que es un rey de cojarse de su trono de su autoridad y su majestad y tomar forma de siervo y venir a su ti por tu pecado y mi pecado por tu manejo me mata hay una enseñanza ¿sí o no? y tú a la gente de la iglesia que somos orgullosos van dos veces cinco altivos cuatro grandes y dicen hermano bájate ya está bueno bájate ya esto no es como el mundo esto no es como tú pones la barra de un hombre bebiendo bájate ya y llegas a los caminos de Dios Cristo se despojó despoja del viejo hombre cuando también te dije ¿vale? ¿tú sabes que la persona que no se despoja no puede correr esta carrera porque no puede perecer y cuando llega el momento que le dicen hermano mira hasta aquí ahora vamos a decir de esto no lo hagan de esta manera dicen ¿qué tú dices? no se despojan el orgullo que es más grande que el yo el yo es más grande que ellos la altive es más grande que ellos y tú vayas a la iglesia con los peces y tú ¿sabes lo que son? ¿sabes lo que son? ¿quiere que te diga correctamente que son cizañas piedras de tropiezo? el orgulloso dentro de la iglesia es piedra de tropiezo el desobediente dentro de la iglesia es piedra de tropiezo el que no se quiere despojar dentro de la iglesia es no aleluya es piedra de tropiezo porque el nombre de Dios está llamado despojarse de todo eso del pecado ya no andas como andabas en el mundo el libro de Santiago dice que no tenemos nada que ver con el mundo porque el que se hace amigo del mundo se constituye se constituye primero después dice no en el mundo y las cosas que están en el mundo entonces aleluya dentro de las iglesias la gente te lo quiere soltar y tú lo ves y tú sabes por qué no crece donde el evangelio no puede correr y se van se van y tú lo ves que son como nubes nubes de agua que van y vienen porque el viento se lo lleva y lo ves dentro de la iglesia y después no lo ves seis meses y lo vuelve a ver una semana y después no lo vuelve ¿sabes por qué? porque hay que despojarse obedecer a un hombre entonces la Biblia dice que no obedece a un hombre la Biblia no dice eso la Biblia dice maldito el varón ¿sabes por un varón? está hablando de un término de una comunión maldito el varón que confía en que es un hombre ¿sabes por un varón de Dios? y ¿sabes por un hombre? te está hablando de un hombre natural de un hombre que no tiene a Dios que no te somete a él pero la Biblia dice que no puso pastor y dice obedecer a un hombre ¿sabes? y para correr esta carrera y para poder llegar hermano hay que despojarse por eso Pablo le dijo a Timoteo Timoteo mismo tienes que hacerlo como yo te dije a su nombre levanten la mano los que Dios están escuchando despojarse es lo más difícil a Cristo le tocó despojarse a Cristo le tocó dejar su reino su majestad su poder el ser Dios y venir a servir y morir que lo blasfemara que dieran que era un mentiroso o un blasfemo y callaí porque dice la Biblia que mudeció al punto que Herodes se admiró de él pero muchas veces dentro de las iglesias hermano tú me lo escuchamos que no se quiere solete no se quiere despojar y por eso es que esta carrera de la Biblia se va a hacer difícil porque esta carrera es para los mil de Herodes para los obedientes de Herodes para los que van a un tabaco y dicen ya en el mundo yo era pero en el Evangelio me convierto a Cristo ¿cuántas horas la gloria de Dios? a su nombre a su nombre a su nombre otra palabra ¿ah? pero ¿cuánto creen que esto se falta? levántenos a los que creen que esto se falta porque Dios me decía yo quiero que mi iglesia termine yo quiero que tu iglesia llegue yo quiero que tu iglesia cumpla mi dinero pero número uno hay que correr conmigo con gozo con gozo digan que correr con gozo digan que no hay que despojarse ¿cuánto nos queremos despojar en este día? ¿cuánto queremos decir el Señor estoy aquí todo lo que soy si soy alto estoy en tus manos para no adorrar la gloria de Dios a su nombre? entonces hay que perdoarte de todo peso del pecado de falta de perdón de amargura de esas cosas hermano el apóstol Pablo dijo una cosa yo hago no es que lo pretenda yo vivo el cansado si no quiero desechando todo lo que queda mal metiendo ¿hacia dónde? hacia el nombre a su nombre a su nombre a su nombre el Señor tiene que decir que le sea ponga la mirada en donde digan que conmigo en el blanco y yo voy a hablar ahora que significa poner la mirada en el blanco para poder correr porque sabe por qué muchos no dudan ni una semana en la iglesia porque tienen la mirada en el hombre y en el Cristo y tú sabes por qué no pueden llegar ni pueden correr porque al hombre siempre le van a encontrar defecto y cuando tú miras para aquí para el ministerio de la imperfección de los hombres que han recibido con la sangre del cordero Dios llamó para que sean debiles hasta todos de este lugar le van a encontrar defecto a la búsqueda porque es perfecto solamente a Cristo más la vida dice poner los ojos en Jesús que es el autor y con su amor de la fe a su nombre pero desde que entramos por esa puerta la mirada la tenemos en el músico en el hermano como se viste el hermano y el zapato tiene si el hermano lo dijo o no diga levanta la mano los que tenemos para hablar levanta la mano los que tenemos para hablar nos la pasamos criticando y jugando y que puede ser una cosa sentinario y levantamos la boca y en Mónico no te hacen falta la crítica allí en Mónico de acá no te hacen falta la crítica allí necesitamos obreros a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre para yo poder correr hermano mira para yo poder correr tú sabes por qué yo he podido correr de la carrera y todavía hago unos patos años todavía estoy aquí porque me recuerdo que un día mi pastor yo llegué a la iglesia y mi pastor yo le dije aquí un orgullo tremendo hermano yo fui del que entré de esos locos claro tomar un loco en el mundo y mi pastor le dijo mira aquí me vas a bajar la locura esa y enseguida cuando me dijo eso le digo este le doy un piñazo pero lo leí es lo que el Espíritu Santo le dijo más vale que lo bebes escucha y ¿sabes lo que te dio el cielo? más vale que pongas la mirada en el cielo aunque yo comete errores aunque yo acoteara así vengan al cielo aunque tú veas que el hermano voltea aunque tú veas que el otro rollo aunque tú veas que el otro bien tú sigue mirando a Jesús tú sigues con tu mirada en el cielo y a mí el hombre no me pasa el hombre y el hombre no me pasa mal a mí me pasa mal Cristo pon tu mirada en el cancho pon tu mirada en la mano en la mano oye su nombre su nombre y poniendo la mirada en el hombre para hacer salvo te vas a perder tu Dios a su nombre a su nombre la mirada en el cancho cumple tu ministerio con la mirada en el cancho usalo que yo hago mi hermano en este tiempo de la que usalo para una esposa alejante yo he visto más felidez pastores hablando barbaridades haciendo por mi iglesia un mando de cosas a mí no importa yo hago lo que yo no importa y ellos le darán cuenta de honor que él hizo y yo lo voy a seguir porque él a mí no importa lo que él hizo a mí no importa lo que yo hago es más Dios no me va a juzgar por lo que otro hace Dios a mí me va a juzgar por lo que yo haga levanta un alquinar un aplauso grito de gloria a su nombre 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 porque fulano hizo bien hermano la Biblia dice no te preocupes por aquel que te toque el cuerpo ahora no tiene más poder piensa más bien en aquel que te toque el cuerpo pero también cuando la mano también tiene una de las cosas que yo he aprendido es que en este camino yo miro a Cristo y si el de acá se me cae y puedo echarle la mano y levantarlo y seguir con él le echo la mano si veo que me va a empujar a lo mejor le digo hermano pesas mucho más vale que te toque el pie porque tengo que seguir la de las 4 horas la gloria a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre yo no me voy a perder yo no me voy a perder yo no me voy a perder por nadie yo le echo la mano y te digo vamos poderosos tiempo la libertad de la mitad dice que si siete va a ser que el punto siete veces yo voy a levantar no quedará con tu estado pero si veo que sigue echando patada y patada y patada y golpeando yo sigo corriendo la carrera a su nombre 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 hay personas dentro de la iglesia de mano que te echan patada patada entonces la gente pone a mirar de ahí y ve que muchos se debilitan dentro de la congregación porque no miran la palabra de esta que se dedica el doctor no miran la palabra y lo que nos manda a ser sino que estás pendiente de todo lo que sucede en la palabra en la congregación es unidad unidad de Cristo no sé si puedes hablar a su nombre a su nombre acuérdense que el primer punto era tener gozo ¿tiene mano si el pastor comete error yo también lo conmigo ¿o no? si dice la biblia que cuando yo apunto el conteo o cuando yo le digo al hermano mira esa paja que tienes en el rojo Dios me dice bueno ¿y tú qué vas a hacer con tu medicación? a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre ¿por qué yo tengo que mirar a Pablo? ¿por qué yo tengo que mirar al pastor? ¿por qué yo tengo que mirar al hermanito de él? ¿por qué yo tengo que buscar siempre la debilidad para estar criticando para estar buscando? ¿por qué yo por qué yo tengo que mirar al chico porque hay un alimento de la transformación? ¿por qué hay un alimento de la transformación? ¿por qué hay un alimento dentro de la iglesia? ¿por qué hay un alimento que ponga la mirada a Jesús? ¿por qué hay un alimento consumador de la fe? ¿por qué levanta a Mario o a la gloria? a su nombre de donde ha sido la mirada por arriba de donde también viene nuestro salvador Ana pero vamos dentro de la iglesia y nos la pasamos mirando por la Pablo Pablo decía yo vivo al blanco y el supremo ya que ese diga Jesús diga Cristo diga Cristo por eso él dijo que es eso acabar porque Pablo estaba bien definido Pablo sabía que me estaba mirando pero el libro ¿a quién nos vamos a mirar? Señor alegría ¿segú? tú y yo ¿a quién estamos mirando? ¿a quién tú estás mirando? ¿iglesia con Dios en Cristo? ¿a quién en esta noche tú estás mirando? Cristo ¿seguro? ¿entonces por qué no le das un alabanza al fe? ¡eh! 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 vamos a mirar de amor a uno correr la carrera con gozo número 2 correr la carrera con qué con gozo con gozo número 2 cojando despejar de la vergura de la falta de perdón número 3 mirada hacia qué blanco ¿difien en el blanco? cuando tú vienes al iglesia se olvida de si el cantante canta feo mira más yo a cada rato me tiro una cuadranca allá en mi iglesia y digo el que me mire feo lo retendo hay ramaico que sabe verdad yo en día no hay mi cojito y hay una bendición que se quiere derramar y hay una bendición que se quiere derramar pero aquí hay dos otra gente que vinieron a mirar y me tiro mi plazo y yo lo voy a hacer hoy en día la iglesia de los grupos se ha compuesto entre el grupo de los vivos y el grupo de los muertos los vivos de los muertos están apagados y de que hay como tú eres de los vivos ¿cuántos son de los vivos? de los vivos ¿dónde de los vivos? de los vivos 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 a su nombre a la luz de la gloria de Dios a su nombre cuando yo entro por esa puerta si no puedo mirar a Cristo oiga oiga cuando yo entro por esa puerta pago si no puedo mirar a Cristo me tiro de rodilla no sé si usted me vio que no me diga ya después me parece saludar al pastor saludar a los miedos pero si yo tengo que ponerme a criticar y ver quién vino quién no vino para juzgarme y decir mira porque yo quiero gozarme y cuando tú te vienes a fijarte que a poner la mirada en el hermano tú no recibes ¿a cuánto le ha pasado hermano? a un hermano me ha hecho un esto un esto nos va a decir los mentirosos van y al esquir a ver hermano a un hermano todo lo ha pasado pero no vamos a empezar ya vamos a terminar ya vamos a terminar un día en el pastor nos necesita una hermana una hermana del ingreso de arrimamiento de gente total, de convenio ya que saben que son hermanos y la entidad de tu sombrero de club ¿cuándo han metido su sombrero de club? hermano, me metí todo el conto mirando como se bubeaba club ¿te lo digo de corazón? ¿se entiende, hermano? si ella se quiere roceo, se le ponía esa club ¿cuándo no ha pasado eso? levanta la mano y adoro si ella supiera había que ferse de ese gorro si se lo quitaron un rato hermano, cuando digo ah, lo que como soy yo, cuidado que estoy perdiendo perdiendo mi tiempo con este hermano me he perdido todo el pulpo, no he recibido nada que hambre como y se mueve la puma que se mueve, y cuando me vuelve me dice hermano, estamos despedidos ¿qué hambre? fui y le dije a la hermana, hermana, perdóname ¿sabe que para estar criticando sus hombreros no es así ni hoy? levanta la mano y adora que a muchos no ha pasado levanta la mano y adora levanta la mano y adora la mirada de Jesús vamos a ir a tu vecino en Jesús vamos a ir a tu vecino la mirada de Jesús en Jesús en Jesús en su puerta con calabacos con calabacos con calabacos con calabacos con calabacos con calabacos bendecir su nombre ¿cuanto duele? número uno con calabacos con calabacos número dos despojando del pecado número tres poner la mirada en quien que es el que el blanco amén primera de Corintios capítulo 9 verso 24 y adelante dice que a la verdad que corren en un estadio todos corren pero uno solo se lleva uno solo se lleva correr de tal manera digo Pablo que lo obtengáis ¿cuanto vamos a correr por un terreno es el terreno hermano? apocalipsis dice ser mujer hasta la muerte y reciba la corona de vida ¿cuanto quiere corona? corona corona ¿cuanto quiere corona? ¿cuanto quiere a su nombre a la esquina su nombre a veces no nos gozamos a veces no nos gozamos porque venimos a criticar y a mirar porque no tenemos que ver y Dios quiere gozarte a partir de hoy unidos en Cristo los hermanos vienen a gozarse si tú ves que bailo pero tranquilo yo me gozo así si yo me lo espero déjame yo yo me gozo así a lo mejor tú no ves la jodera pero usas esto así te manda la mano y aguarda a ti vale mira a Cristo mira a Cristo no mira al hermano mira al hermano mira a Cristo mira a Cristo si no hubiera lo ridícula que es si supiera lo malo que se ve si se viera bueno con los años que llevo y no se goza y lo que es bueno puede terminar la carrera porque cuando se nos fijan todo el mundo y saben saben las cosas mira lo que sigo mira lo que dice la iglesia perfecta no hay no dice la iglesia perfecta no hay no dice la iglesia perfecta no hay en el mismo tiempo cuando encuentre la iglesia perfecta ese día deja de ser perfecta porque llegamos a su nombre y lo último que el Señor dice que sepamos para que podamos llegar en esta carrera número uno correr con dos díganlo uno correr con dos con dos ¿cuántos tienen dos? un o dos digan el tojar del peso del pecado que nos acerla cuando lo creen el viejo hombre poner la mirada en Jesús que el autor y consumador de la fe pero lo último que Dios quiere para que lleguemos es que corramos esta carrera con paciencia esto no es para un día esto no es para una semana esto no es para certificar en un mes esto es aliviana que Cristo venga hay que seguir corriendo levantarle ponte en el pie mi gran vecino sigue corriendo absolutamente ¡Gracias!